Procrear. Mejor hogar. Materiales de construcción. Tutorial beneficiarios. Apertura caja de ahorro y aceptación condiciones de préstamo. Para realizar la apertura de la caja de ahorro y aceptación de las condiciones del préstamo, será necesario que hayas cumplido con los siguientes pasos. Completá el formulario del programa Mejor Hogar www.argentina.gov.ar barra mejor hogar barra materiales de construcción. Vas a recibir un mail con la confirmación de haber cumplido la primera etapa para el acceso al crédito en donde encontrarás el listado de comercios adheridos y el acceso a home banking del banco hipotecario para realizar la apertura de cuenta gratuita y dar de alta el préstamo para la compra de materiales de construcción. Si nunca ingresaste, deberás hacer clic en Comenzar para registrarte. Responde las cuatro preguntas para validar tu identidad. Aceptá los términos y condiciones. Luego deberás crear tu usuario y contraseña. Recordá que el usuario debe tener entre 5 y 25 caracteres, alfanuméricos, y que te sea fácil de recordar. Y la clave deberá tener entre 8 y 14 dígitos, compuesta como mínimo por un carácter en mayúscula, un carácter en minúscula y un número. Para completar la adhesión al canal deberás ingresar un teléfono de línea, celular y una dirección de e-mail donde poder contactarte. Te mostraremos la pantalla de bienvenida al canal. ¡Listo! Ya estás dado de alta en el home banking del banco hipotecario. Ahora te vamos a explicar cómo abrir tu cuenta y aceptar las condiciones del préstamo. Beneficiarios que no cuentan con caja de ahorro de banco hipotecario. Ingresá al home banking con tu usuario y contraseña recientemente creados. Al ingresar vas a ver este aviso. Hacé clic en Acepto para abrir una caja de ahorro sin costo y así solicitar el préstamo para formar parte del programa. A continuación, deberás solicitar el monto de crédito que se ajuste a tus necesidades y el plazo para pagarlo. Adjuntá las imágenes de tu DNI y completá tus datos personales para abrir la caja de ahorro. Aceptá los términos y condiciones de la caja de ahorro y del préstamo. Y listo. Vas a ver en pantalla la confirmación de la solicitud. En un plazo de 48 a 72 horas, vas a recibir un mail con el resultado. Para visualizar el trámite, ingresá en la opción Procrear del margen izquierdo, donde podrás hacer el seguimiento de tu solicitud. En caso que sea necesario volver a subir alguna documentación, vas a poder realizarlo desde la misma pantalla de seguimiento de la solicitud. Beneficiarios que ya cuentan con caja de ahorro de banco hipotecario. En caso que ya cuentes con una caja de ahorro de banco hipotecario, solo deberás completar la solicitud del préstamo. Ingresá a Home Banking con tu usuario y contraseña, recientemente creados. Aceptá el aviso que aparece en pantalla al ingresar a Home Banking. A continuación, deberás solicitar el monto de crédito que se ajuste a tus necesidades y el plazo para pagarlo. Aceptá términos y condiciones. Y listo, vas a ver en pantalla la confirmación de la solicitud. En un plazo de 48 a 72 horas, vas a recibir un mail con el resultado. Además, vas a poder realizar el seguimiento de tu solicitud cuantas veces quieras, ingresando nuevamente a Home Banking en la opción Procrear del margen izquierdo. En caso que sea necesario volver a subir alguna documentación, vas a poder realizarlo desde la misma pantalla de seguimiento de la solicitud. Beneficiarios que ya están adheridos a Home Banking de banco hipotecario. Si ya estás adherido a Home Banking, hace clic en Comenzar. Luego deberás ingresar tu número de documento. En la siguiente pantalla, hace clic en Aceptar. Y listo, ingresá a Home Banking con tu usuario y contraseña. Aceptá el aviso que aparece en pantalla y seguí los mismos pasos. Banco Hipotecario. Procrear. Plan Nacional de Vivienda. Presidencia de la Nación.